Oye mamita, dale que la cosa está rica Voices and Choices Utópico Nandi Interés General Producir y presentar Para el parlamentario Marisol López Tron Voices and Choices Buenas noches, una vez más en el programa de Voices and Choices Aquí en la Mumba Beach Conocitamos dos invitados especiales Quien de nosotros no llega de ir a Wagnán Practicar arte de baile E quien de nosotros no llega de participar En el camino de la baile Quiero hablar de ustedes un poco más de arte aquí Y bienvenido a Janice y Oscar Muchas gracias por la invitación Janice, nos vamos a hablar con cómo es el pañón de baile ¿Cuánto tiempo va iniciar con nosotros? Bueno, cuando conocí mi mamá y mi papá En mi papá, en mi papá, en mi papá, en mi papá y mi papá Mi mamá tenía su grupo de baile desde el año y ahora cuando conocí otro En mi papá y mi papá y mi papá y mi papá una danza Aruba, nada de bailar diferente caminando en Aruba, nada de un grupo de baile más conocido aquí no. Entonces, no participo de la cultura de Aruba, de bailar en diferentes hoteles, de parte folclórica. Y así es mi pañón comenzar, siempre delante del grupo de baile, mientras recorren y pasan para mi mamá. Entonces, es mi pañón comenzar de mi mayor. Y desde chiquito, para seguir así, tengo que estar practicando full time? Full time, correcto, full time. Full time, full time, full time. ¿Pero qué piensas que puedes hacer lo que lo voy a hacer? Pues ya, ahora me tengo más allá, me sé que me gusta bailar. O sea, hay muchas formas, hay muchas formas. O sea, la escuela en Holanda. O sea, hay muchas veces en Holanda. Entonces, ahora me tengo que estar en parte de mi vida. Que me gustan por síngé. Y ahora me conocí mi casa, Oslín. Y ahora me hagan esa, que me gustan un don de la mente y las. Y ahora me gustan lo que la comienza. ¿Y ahora me gustan? Ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Ya. Y ya. Ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y yauté. Y ya. Y ya. y ahora comenzamos a bailar. ¿En qué tiempo haces eso? Nos ha comenzado en 2000. Conocí a Oslin. Y ahora nos ha comenzado a bailar en junio. Nos ha comenzado a bailar? Correcto, sí. Para mí me asistir a bailar. Para bailar a bailar. Para bailar a bailar. Para bailar a bailar. Para bailar a bailar a bailar. Por un instante me preguntaba, ¿de dónde eres? ¿Por qué? A bailar a bailar. ¿Por qué? A bailar a bailar a bailar a bailar. Así que ahora comenzamos a comenzar. Y ahora comenzamos a asistir. Comenzamos a asistir por mí. Después decidí que voy a ir a Holanda. Y a un instante, A Mestre de Jeffersulmer. Antes era otro jardín para bailar. Y hoy en día hasta la pequeña clase. Para bailar a bailar a bailar a bailar. Y ahora bailar a bailar a bailar. ¿O casi? Casi hasta hoy. A bailar a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar muy bien. pero antes no sólo salí todo el día para sobrar ahora con nosotros comenzamos toda la noche nosotros comenzamos a tener una forma de bailar salsa, pero no nos vamos a bailar, de forma internacional nos acostumbramos a estar juntos, porque ahora no nos vamos a bailar, no nos vamos a tomar una salsa ritmo de comer, merengue, etc. entonces ahora no nos vamos a bailar, nos vamos a bailar, después poco a poco, y ahora nos vamos a promover en la noche, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, ahora nos vamos a bailar con un grupo de gente que también están trabajando junto con nosotros y así nos vamos a hacer más grandes que hoy en día una banda máster toca salsa, si no nos vamos a reclamar y así nos vamos a estar muy contentos la parte que nos dijo que es la salsa más tarde no sé cómo es eso, todas nuestras partes más fuertes y así nos vamos a pedir ahora que esta bachata o que esta kizomba es algo más variante es algo más variante ¿Qué poco nos cuenta de la parte bachata y kizomba? bueno, es un baile por motivo de palabras que no me quieres es bachata o bebida, papi ovo de amor, etc. es un baile más fácil porque el ritmo es el ritmo más suave a la vez es la bachata más popular porque ahora cantan en inglés es un baile más moderno, entonces la juventud tiene más dulce para bailar también con la bachata de antes y la kizomba ahora que hace último año es una bachata súper popular, es un baile de Angola y esta bachata cerca de nosotros baila que nos conoce como cadánsa o ritmo comina y donde se me te quiere la drenda, arroba, hopi y llegue también y cuando esta ahora aquí esta hopi practica wow, lo bueno, sí y si nos está dando también si, nos está dando también, sí, sí, correcto ¿Qué interés tiene de parte de nuestra comunidad? vos también hay un joven también acudí, hay muchos pasos bailes, bastante adultos correcto, esto es variante nos tiene mucho en el chiquito, comienza con los 16 años me tiene un grupo de baile con casi 3 o 4 años con la lanta desde chiquita o en la vida de pachangueros, en la vida de teens, desde pachangueros entonces cuando está de parar, actualmente la juventud está mirando que el baile está algo que está sano cuando no tengo más allá de una persona, o mucho tengo que bailar a una hora que viene grande y no me damos un par de drinks si ahora me piensan en el baile más mejor y más, me gusta mucho tenemos muchas cosas de nosotros hay una buena forma de la juventud también hay alguna parte social y también en este caso aquí estamos aquí tenemos muchas cosas más, de qué gente tiene un placer desde junior no sé si depende de los cartas de instrucciones es la gente, los días de instrucciones es porque hay una broma de ventas también hay una buena forma de esta actividad de 40 años, para 50, para 12, para 18, para 31, para estas varias marcas de hobby meses. Y también es lo que nos está dando actualmente, de dar la oportunidad para diferentes personas de diferentes edades para participar. ¿Qué consecuencias es el triángulo para que ciertas personas no suben pista o no bailan? Ya, un poco no puede bailar, es mayor que no pueda bailar. Es decir, no hay hobby que no, mayor que no. No hay que decir que yo estaba en la ciudad de México, porque me hizo una idea. Y es que yo voy a viajar con gente que baila, o hago un buen, no, no. No, no, no. No me voy a dejar un rato. Si no me puede hacer un buen. Entonces, me voy a explicar de inglés que ahora que nos está bailando, no te preocupes quién Kiko está haciendo de nosotros. A nuestra base con los meses. Entonces, para nosotros, el bailamiento está trabajando para cada persona y su personalidad. Kiko es que ya hay, Kiko es que seña. Si yo estaba chiquito, una vuelta, perfecto. Así es. Si yo quiero que haya más cosas, así es también. Desde la naturaleza, hay chance para bailar de una manera. Pero hoy, durante las vacaciones de cinco años, voy a deparar que el miedo comienza a quitar. Y acepta lo cual... Sí, que es un hobby, un hobby. Sí, un hobby, un hobby. Sí, sí. ¿Qué es el beneficio del país? Sí, eso es el beneficio del hobby. Un hobby. Un hobby, un hobby. Sí, conocer gente. La parte social. La parte social. La parte social. Si hay que verniciar. No, en eso. No, eso es lo que hay que decir. No, no. No, no. No, no. No. Y vamos mencionar ahora y partidas de diferentes bailes de bachata, chisumba, salsa, ¿vos dedicanos a otro tipo? Bueno, actualmente no sé comenzar ahora que estamos a dedicar la parte folclórica, para que con un motivo no nos lo hacen al principio, pues yo voy a hacer una escuela de baile con toda esta cava, voy a hacer una danza, step by step, entonces es todo el día. Nos quedan focos en parte con toda esta falta. Pero luego nos vemos gente grande con qué es salsa, qué es bachata, qué es wales, qué es merengue. Y yo voy a hacer una fiesta con la mayoría de los viajes, todos los géneros que quieren tocar, todos los bandas, nos deciden que nos hicimos también, porque nos ofrecemos a los que los señores, que nos han llegado a 55 años, con que los señores, que nos han llegado a todos, que quieren dominar también nuestro baile, nuestra cultura. Nosotros estamos haciendo, sí, nos estamos haciendo de forma privada, de gente que no te pide de manera, de casamiento, quinceañera, que no te pide de manera, pero no te pide de manera como un curso. No te pide de manera, sí. Entonces, si nos pide de manera así, nos estábamos muy enfocados. ¿Y te va a hacer un bonito trofeo aquí, no? Sí. Porque contanos un poquito. Sí. Nos prometen trofeos hasta en el 2002, este día que nos vamos a competir en el World Salsa Championship. Entonces, para nosotros, que nos prometen, y para poder con el trabajo, fuletear un tiki, entonces, para el siguiente año, nos participa completo. Pero lo que pasa, nos hemos competido en el 2001, pero en el 2001, todo el accidente, que pasa con 20 horas, entonces, ni un vuelo, no te pide de salir más. Entonces, nos vamos a competir en el año y en el año. Él es grave para el 2002, entonces, en el año y en el año no se competía. Cuando se va, mi mamá corre con su un paño para mí, o sea, hay un buen camisa, me da que me danse, no se trata de música, cuando nos quiere competir con él, nos trata de tenerle un día, por lo menos, y a nuestra beata está claro, nos estábamos en el avión, no le atras. Cada vez le escuchamos el amigo, escuchamos… ¿qué les pude? ¿qué le pude? No sabíamos que vimos aquí, cuando nos estíamos por el fondo, a место y nos llegamos. Entonces, la hora a llegar es la venta, la nube… aquí se promena. Nos preguntábamos, ¡ahí vamos a empezar! ¡ahí vamos a empezar! ¡ahí vamos a empezar! Vamos a empezar! ¡ahí vamos a empezar! Entonces, la final llevamos a mostrar más. Lo que es extremadamente, con los estrés de la estación de suerte, todos los del outror a la competencia, Es como nosotros están en un barro más grande. Porque hay un barro más grande y un barro más grande, el barro más grande. El barro más grande, un barro más grande, un sábado más grande. Nosotros estamos bien fuera. Nosotros, nosotros estamos hablando de reglas. ¿Como? Si nos está en un paciente. Nosotros estamos hablando con nosotros. Nosotros estamos viendo con nosotros. vestir mescocos ahora con nuestra sali, entonces a nosotros haciendo nuestra sali con rhinestones, nada de piedra que con el lugar, ahora no se llega nada, no se caiga en la banda. ¡Mmm! Segume no se te ve en chansk, no, pero nosotros estamos en purba, nosotros nos sorprendemos. Nos sorprendemos, sí, nos va a tener la última y nos estamos super contentos de lograr este sali. Muy bien. Ahora estamos conversando con Janice y Oslin, arriba de arte del baile, ahora de Voices & Choices. Desde dos partes ahora de Voice and Choices vamos a conversar con Janice y también con Oslin Riba es arte de baile Oslin, ahora está en el mundo de baile junto con Janice Contanos un poquito con el mundo de la iglesia Me inicié en Holanda Nosotros estamos vivos en la parte médica de mi Román Hombar Entonces, yo también me conocí con una amiga Con el tiempo, yo también quería darles malas Pero a mí, ya, vamos a ver, nuestro machismo, nuestro gran bailadón Entonces, yo también me vine a buscar una escuela Con tal que sea un latino o un antiano Sino, mi nota baile Para sentirse fuertemente arriba de la baile Entonces, yo también me vine a buscar Entonces, yo también me vine a buscar con Eigua al Chocolat Eigua al Chocolat es un maestro de viscundia en Holanda Corazoleño, que está dando las leas de baile Entonces, yo también me vine a comenzar con él Entonces, yo también me vine a conocer Es parte, yo también sabía que hay gente que pasa de parte Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Dork es el único antiano Nosotros estamos en el antiguo de septiembre El único antiano que estaba en la clase Fue de las turistas holandeses Y yo también estaba en el ámbito completamente arriba de mí Bueno, está bien, exactamente bien, exactamente bien Un dado momento, una rabia Una viscundia, pero está diciendo ¿Cómo amé? ¿Cómo es el equipo? 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 ¿Qué es el equipo? así no me comienzan a hacer arte de baile, caminan con nosotros, ya, pasan en Hopi Party, caminan en la ciudad, mi tata me dice, criollo, criollo, bailaba, ella ven con palibasora, rinqué de mi camisa, ponéme para la street, ella me dice, así no me dice baila, la street. Otra vez ella ponéme, tiene dos emers con agua, para mí mueve mi huevo, cinco emers, el agua no mueve ni emers, entonces me dice, pero Kiko, a mi pasadén, mi caba yuende pasadén. Ella ayuda. Ella ayuda, ella ayuda. Entonces, ¿qué pasa con un día que esto está malo? Ya, entonces, me viene, estaba teniendo un holandés, caballero, blanco, blanco, fue Groningen para de la clase. A mi drena, a mi guapo, me dice, ay no, a mí me va a tomar las. Entonces, ¿qué es aquí? La gente dice, ¿qué? Una vez que la gente que hagas de diferente, y se va a tomar las, no, no, para que la gente que hagas de, ¿qué? En el día de hoy es el más lepado para la nuestra. Y después de gente, ¿qué? Porque no, 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 no. Bingo, 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 no, 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 Cuando nos se venga. Pero yo no sé que de esta, simplemente puedas, mazurka, danza, salsa, merengue. Increíble como te baila. Entonces, el día de hoy me bajó mi cabello. El día de hoy me avisó que no, no me acepta un latino, no me acepta un arubiano, no me acepta un antillano para por bailar. Túrgene por sí. No hay nada de camino que me dijo, no, yo voy a bailar. Entonces, así no me acusó, tomo mi curso no, para poder aprender del mundo de bailar, para poder comprender mejor, pero el día de hoy, la universidad de la vida, con un conocimiento para poder aprender, no sé cuento, cómo se acercase, cómo se llega, mis hijos son más algo, tengo que aprender, tengo que aprender nuevas cosas, pero tengo que aprender y aprender para las escuelas. El momento que yo aprendo en todos los meses, pero es todo caer todo. si es un ministro y otra trajador en el mar, otro deportista No, todos así, es el momento hay que llegar. En todo el terreno hay que dar las respuestas a los soldados y a los que realmente no tenemos y a los que yo también me ayudado a ser como que me puse al volver a ser con un tren de Janice con un tren así como que me ha resultado. En Honolandia, tenemos una organización que llevan a la Holanda cuando sale a mi mujer... Sí, pero vivimos 23 años en Holanda, en Amsterdán. Así no veo mi mundo de baile a comenzar fuera de ese, naturalmente. Me salí de una familia, una familia, una fiesta, no te gusta. Todo lo que te fiestas, hace un año al mes, como que celebras, no te vienes con tu coi, bebes, porque la fiesta tiene tu lugar. Así no veo mi madre, poco a poco de tiempo. En el año 2000, me decidí remigrarme en Aruba. Entonces, en el año 1999, me conocí a Janice. Y en el año 2000, me conocí a Janice. Y en el año 2000, me conocí a los españoles de donde eres. En Arubianos. Así es. Así es. Así es. Ya, así es. Ahora llegamos a él, y llegamos a él. En la Holanda, me dijo, voy a bailar, voy a bailar en mi país. Ahora llegamos a él, me lo desapuente. Y le dije a él, porque la danza con el ritmo combinado. A Janice me invitó a una fiesta bailable. Y me dijo, hey, fiesta bailable, bang. Tenemos un E-ragío, así como cinco bandas en Havana. Ahora llegamos a él, se les llamó el ritmo combinado, atrás de otro, atrás de otro. No tengo que hacer un salto, no tengo gente para el servicio de bailar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo estoy muy louco para bailar, entonces si me pido a la gente para bailar, no tengo que ir de arriba, no tengo que ir de abajo, no tengo que ir de abajo. Me dice que no. No, pero tengo tres viajes, pero en el avión a noche, la bola en el corcho, la barra, la barra, la barra, la barra, la gente a la noche, en el avión siguiente, la barra, la barra, la barra. Tres viajes me dicen que me quieren bailar, entonces aquí no me gusta. Increíble. Yo oscuro. Yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo. Él me hagana para mí. Esa es la parte de nosotros. Nosotros hacemos un poco más. Pero yo soy yo, que se me gusta, el mundo de bailar, cuando está ahí, yo quiero que nos mueva un stand mucho a lo largo. Lo que nos gusta, a cambiar el camino de vida. Como nosotros, que no hay manera de bailar, que no hay manera de escuchar también. Y ya estábamos bien y la gente no se ve consciente que el bailamiento es una parte de nuestra vida. Ahora vamos a hacer fiesta, vamos a hacer 20 años, vamos a hacer casamiento, y tú estás encerrado a bailar. Entonces si vamos a bailar, vamos a sentir discriminado. Entonces vamos a sentir en la banda. Porque pertenece al grupo. Entonces automáticamente y damos a ver un poco más que escuerza. Ahora vamos a preguntar, vamos a bailar, ¿no? Ok, otra vez. Está muy condicionado. Sí, ¿cómo se dice? Está bien. Ahora vamos a hacer fiesta desde qué edad? Nuestra cosa fue de cinco años, cinco o seis años. Para saber qué pasa con nuestra baila de pareja. Entonces, ¿qué pasa? Ya, muchas personas tienen otros. Pero siempre, muchas personas tienen muchos años, muchas mujeres. Así, ¿no? Así, ¿no? Entonces, nuestra cosa es una edad de cinco o seis, con un poco más consciente de que llegue a partir de ahí. Y ¿qué pasa con trofeos de aquí? ¿Cuál es la competencia en el exterior? ¿Cuál es la competencia en el exterior? ¿Cuál es la competencia en el exterior? Sí, sí, correcto. En Italia nos competimos con 99 parejas de 36 países. a participar también de puerto rico cuba toda participación y nos parte más principal está e parte musicality e parte cuáles sonido a nosotros no puedo ver sonido es sólo que sintan a banda no puedo ver sonido a nosotros como bailador de su no tengo transmitir sonido en el mundo de baile este es un más difícil para sobre la búsqueda técnica y bailar mil y un vuelto pero si bo oído nota un que música tanto bala ya vota hallaba una parte de ballroom caminda co nanda baila un samba arriba un cantico de michael jackson cuál culpa nos en la cuadra ya no te bailan un salsa arriba un cantico rap o un hip hop caminda cubanos en la cuadra pero si no es verdad y ritmo ya desee parte musicality para nuestra hoppe importante y nos enfoca hoppe arriba si camina botan mira y baila donan un salí finos está hoppe arriba y parte y es la salí feboso también a pasar un pari luna y años tu cuota depende con hoppe en la mesa en que manera de vista no es con nosotros donaba material pero tarifa caía botínco practica ya si bueno practica bota queda con constantemente no cinco repetir lo que nos hacen acá va a pasar bonot acordé botan lo bide ya debo tengo que practicar ante arriba caía te camina cubota es el best school cutine ya nos adonamos y técnica nos asignamos compa así como poner el pia compa de dra y compa bumira compa bofocas compa bo spot pero tarifa caía te camina cubota tres celas de practica enana camina cubier a opi gente está bovisa orba y un fiesta que no anan La mayoría de las personas que nos ayudan a la vuelta, nos salen de Pachanga. ¿De Pachanga existen cuánto año? Hace 15 años. 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 Hace 2 escuelas de baile. Hace Asukar y La Pachanga. Hace 15 años. Hace 15 años. Hace 16 alumnos. Hace 15 años. Seguimos a California. Hace 16 años. Hace 15 años. Hace 20 años. Hace 15 años. En la noche con Wilco, tengo lapa de 50 y de hoy. Hace 15 años. Hace 16 años. Hace 15 años. Hace 15 años. No hay un montón de cosas. Pero todo el mundo es afectado. Todo el mundo ha pasado y decidí ir a la casa. Akinana ha llegado a ayudar a mi padre con su negocio. Pero ya, él ha hecho un poco de trabajo. También me conocí Janice, me trajo Janice. También me meto a la mesa. También me meto a la mesa de Holanda para seguir a la mesa y Anana. Y Janice ha hecho a Akinana. Entonces, en la hora de ir online, nos ayudó a otros, explicarles qué pasa y qué tengo que tener en cuenta con ellos. Y así, poco a poco, ellos lo dieron y yo creo que están dando la mayoría de ellos. Sí, muy interesante. Por último, ¿qué tiempo vos tenías para estar en la época de ganas de bailar en el bosque? Porque si aún no has estado. Lo importante es que a gente no tiene la ganas de intimidar a los bailarines. A gente no tiene mucha gente, mucha gente que dice que no está bien y no está en la intimidad. Ahora vamos a subir a bailar y no vamos a subir a bailar más. No, a gente no está subiendo a bailar y a gente no quiere mejorar. A gente dice que si quieres bailar más con nosotros, vamos a ir a bailar. A gente dice que no está subiendo a bailar. Si baila es la diferencia. Si baila, ahora vamos a ir a la escuela, vamos a tener técnicas, vamos a tener aquí. Entonces, en un año vamos a mejorar más. Vamos a experimentar, vamos a bailar, vamos a hacer más cosas. En un año vamos a ver más mejor. A gente en un año, a gente no está en la escuela y no está en la escuela y no está en la escuela. Mi papá dice que no entiende. No es en la escuela para ir a intimidar a otras personas. No entiende, no paga por él, no quiere reforma, acepta la manera de reforma y no está en la escuela. Entonces, eso es algo que está sintiendo más intimidar. También, nuestra puerta está libremente, el rancho abrir y hay más cosas en la escuela. No está en la escuela, no está en la escuela. No está en la escuela, no está en la escuela. Vamos a ir libremente para tomar la escuela. Vamos a ir libremente para la escuela. Gracias.